Sí, esto es una chuleta, es que necesito aprenderme el guion, porque te lio y tengo un poco de guion y si no me lio, porque te voy a decir un par de cosas Desde hace unos meses, bueno, más o menos desde que yo empecé a darle caña a los vlogs me ha empezado a seguir mucha gente, gente que no sube vídeos y gente que me mola el tema de Youtube y que querría empezar a subir vídeos Y bueno, esta gente de aquí, la que estoy diciendo, me ha hablado mucho por MD Bastante personas al día me habla bastante gente y me pregunta sobre cámaras, sobre consejos para los vlogs Pero bueno, a lo que voy Mucha gente me pregunta, me pide recomendación sobre una cámara para grabar decentemente para un canal de vlogs en Youtube Pero ¿qué pasa? Como es obvio, las cámaras ahora mismo están muy caras O sea, el tema audiovisual está carísimo y siempre lo he estado y creo que siempre lo estará Y por lo tanto, por tema económico, la gente no se puede permitir gastar 600€, 500€, 600€, lo que sea, en una cámara Y por lo tanto, mucha gente me dice que si con el móvil, con su móvil, podría tirar o podría sacarle partido para tener un canal de vlogs Ir tirando con ese móvil hasta que consigan dinero para comprarse una cámara Y bueno, como ahora en Youtube está muy de moda esto de comparar algo de más precio contra algo de menos precio Supongo que ya lo habréis visto en algún recomendado, por ahí habrá sido en Youtube Pues gracias a esto, de lo que la gente me ha preguntado que si con su móvil podría grabar Pues he decidido hacer, como he visto en el título, comparar una cámara de 700€ que es la que estoy grabando ahora mismo La Panasonic Lumix LX100 contra mi iPhone 5S O sea, un móvil de gama media baja porque ya, o sea, cuando salió era un pepinazo de móvil Pero ahora mismo está por 180€ de segunda mano Así que para comparar esto de una manera decente y decidido, ¿cómo decirlo? Ponerlo en distintos apartados para que veáis las distintas características No sé cómo decirlo De cada cámara, básicamente En primer lugar tendremos la imagen virgen Virgen quiere decir que no está retocada Ni lleva contraste, ni lleva brillo, ni lleva ningún luto, filtro Que retoque la imagen, sino la imagen natural, presencialidad de la cámara y del móvil Así que me callo y os dejo que lo visualicéis y vosotros mismos Vaya viento, o sea, de un día para otro ha cambiado la temperatura y el tiempo y todo bien Vale, yo ahora mismo no estoy viendo nada O sea, todavía no he empezado a editar el vídeo Por lo tanto no sé cuál va a ser la comparativa La comparativa mía desde mi punto de vista va a ser al final Que es la conclusión, como tengo aquí apuntado Y en esa conclusión os diré qué tal me parece en cada aspecto Vale, o sea que por ahora vosotros tenéis vuestras cuestiones Vosotros decidís qué tal, o sea Dicho esto, vamos con la segunda fase La segunda fase es la imagen de antes pero con un luto o filtro En este caso el filtro que yo siempre suelo usar Nota importante Según la calidad del vídeo o según... no sé exactamente el qué Pierde calidad meterle un luto o un filtro Por ejemplo, con la Lumix, con mi cámara no pierde casi nada de calidad O casi ni se nota Aún no lo he probado con el iPhone pero ahora lo veréis O sea que dicho esto, dentro con la fase del luto o filtro Vale, en este tercer fase vamos con... no se nota La cam face, la cam face significa grabarte la cara O sea, algo importante, un aspecto muy importante a la hora de bloquear Ya que si tienes que contar algo, tiene que ser tu cara Dando importante que quiero que os fijéis Y como he dicho, yo aún no sé nada O sea, que vosotros tenéis que sacar vuestras cuestiones El desenfoque, importante que vuestra cara se enfoque Y lo de atrás tenga un pelín de desenfoque O bueno, mi cámara hace mucho desenfoque, algo que a mí me gusta mucho Pero el iPhone no sé cómo lo hará Pero bueno, lo más importante es que no os desenfoque la cara, ¿vale? Y lo segundo, la estabilidad, o sea, la estabilización, mejor dicho A la hora de que vosotros vayáis grabando Que el movimiento no se note mucho, ¿vale? O sea, la cámara lleva un estabilizador electrónico En los iPhone o todas las cámaras de Google También lleva un pequeño estabilizador Que no tiene nada que ver con el de la cámara Pero a ver la comparación Obviamente están comparando y tenéis que verlo Así que, atentos a esas dos cosillas Vale, ahora es mi vuelta con la Facecam O sea, no he puesto ni enfoque ni nada O sea, que estoy también probando el enfoque automático de cada cámara Y bueno, vale, voy a darme la vuelta Como veis, supondré que el iPhone pega más zoom que la cámara Obviamente, o sea, es lógico Como veis detrás como estoy grabando Estoy con el iPhone en la izquierda y la derecha con la cámara Y bueno, también aparte de esto Se puede comprobar la estabilidad Porque cuando vas andando La estabilidad, entre comillas, es importante Porque si va la cara moviéndose todo el rato Y la... Como decir, el paisaje también Pues es un poco incómodo Vale, estoy tratando de hacerlo lo más sujeto posible Para que no se mueva tanto, ¿vale? Y bueno, ahora mismo el iPhone se está moviendo bastante O sea, no sé la estabilidad que tendrá Yo creo que no tiene una buena estabilización Pero no lo sé O sea, ahora mismo el iPhone se está moviendo igual que la cámara Realmente, o sea que... No sé También probamos distintos espacios Con distintos ecos Aquí se escucha más ecos que allí Obviamente Con distintas luces Y bueno No sé los resultados ahora mismo Pero lo veré ahora En el ordenador Y bueno Vamos ya con la cuarta fase En esta parte tenemos, digamos, la primera persona O sea, mostrar lo que tú estás viendo con la cámara Algo que yo hago mucho Y lo que utilizo para los montajes Realmente un punto muy importante a la hora de bloguear Y realmente es que es así Como me dijo un día clavero O sea, bloguear es transmitirle a tus suscriptores O a la gente que te esté viendo Lo que tú estás viendo con tus ojos a través de la cámara O sea que la primera persona es importante Así que como he dicho antes Atento a todas las diferencias Y saca vuestras propias conclusiones De la primera persona con distintas cámaras ¡Suscríbete! 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 Y bueno En la quinta fase Tenemos el montaje Algo que a la mayoría Nos gusta Algo que siempre añado para darle un toque más cinematográfico al vídeo y que quede más profesional y bueno aquí veréis la diferencia obviamente de calidad que algo muy importante ahora el montaje porque algo sin calidad o sea no se puede hacer un montaje veréis como he añadido las barras con los filtros correspondientes los toques de contraste de luz para que se quede mejor y veréis la diferencia entre y bueno la sexta fase de imagen de noche cosa que ahora mismo una posible porque son las 4 de la tarde o sea que team lives y no veréis en nada bueno hasta el día siguiente ya de haber editado todo o sea lo único que me queda por añadir a esto porque estoy grabando lo mismo que es la conclusión como dije al principio del vídeo y bueno estoy abierto por la página de la que era en fin voy a decir mi conclusión sobre si podría ser o sea se podría hacer un canal con un móvil mediocre o con una cámara mediocre como el smartphone 5s actualmente yo aún nunca había hecho nada con este móvil la verdad que me ha sorprendido bastante me esperaba que en todas las fases que hemos hecho o sea imagen virgen imagen con luz con filtros a todas las fases que hemos hecho que iba a destacar muchísimo más la cámara pero la verdad o sea yo aún no lo he visto subir a youtube el vídeo porque obviamente lo estoy editando pero al menos de la vista previa de mi editor de vídeo de premier no se ve mal sé que en premier comprime mucho los vídeos en la vista previa que es mientras editando pero se nota la diferencia y no es tan grande como yo me creía donde si se nota bastante obviamente en la cámara y cuando te va grabando así porque este móvil sirve pero no tiene punto comparación con la cámara obviamente y otra cosa en la que no destacan nada es en los cuidados sea por la noche o sea no cogen nada de luz y embargo la cámara obviamente tiene ajustes de software o sea como el iso que le subo automáticamente la luz y por lo tanto se ve bien pero conclusión final se podría usar por ejemplo una 5.5s para hacer blog para un canal de blog al menos mientras te está ahorrando para comprarte tu cámara diría que sí pero sólo y únicamente cuando aún no tienen muchos conocimientos de edición porque si ve mi cualquier blog de los míos le meto mucha edición una cosa u otra le meto muchísima edición como por ejemplo en los montajes a los montajes en extinta calidad ha sido una buena imagen por ejemplo yo hago muchos blogs de sitios de paisajes zonas en las que son bonitas por ejemplo y necesitas calidad o sea necesitas ver un atardecer con calidad así que serviría para empezar para empezar a meterte en el mundo de youtube para empezar a meterte en el mundo del bloqueo y empezar a aprender a editar poco a poco utilizando la cámara de este móvil o sea yo le doy un voto positivo pero bueno el problema de grabar con un móvil es la memoria o sea cuando no tengas un móvil con muchísimas memorias por ejemplo el iPhone hay que pagar por las memorias este móvil de 16 GB en cuanto grabo 15 vídeos de un par de minutos se me edita la memoria entera o sea que no hay problema de grabar con móvil espero que lo valoráis y espero que os haya gustado y por lo tanto que os haya servido o sea es lo importante es la finalidad de este vídeo así que un like no me vendría nada mal también obvio necesito las conclusiones que vosotros habéis sacado como he dicho antes vosotros tenéis que ir sacando vuestras propias conclusiones y esas conclusiones que habéis sacado quiero que me las pongas en los comentarios o sea sí o sí ahora mismo y bueno si eres nuevo en el canal te recomiendo bueno te dejaré por aquí un par de vlogs de los mejores que tengo de los que a mí me parecen más guay quiero que te pase y que veas que tal si te molan si no te molan y si te molan obviamente dejad una suscripción así que dicho esto nos vemos muy pronto probablemente como siempre un vídeo a la semana o sea que la semana que viene dicho esto ahora sí adiós y y y y y